Las máquinas rotativas y las prensas planas comenzaron a trabajar a partir de este día imprimiendo 94.5 millones de boletas para la revocación de mandato, mismas que serán la herramienta y el medio a través del cual se celebrará el ejercicio democrático de la revocación de mandato. En papel convencional de color rosa, con letras en color negro, llevan a impresas una pregunta y dos opciones de respuesta. El Instituto Nacional Electoral, mejor conocida como el INE, asegura que son infalsificables. Microimpresión, impresión invertida, impresión sustituta, imagen latente, impresión invencible. Son medidas con las cuales es posible garantizar su autenticidad, que sean absolutamente infalsificables. La impresión en los talleres gráficos de México concluirá el próximo 10 de marzo, así lo señala su director, que considera que esta labor es histórica. Será la primera vez que las mexicanas y mexicanos podremos decidir la continuidad del presidente de la República previo a la conclusión de su periodo. Pero no solo se imprimen las boletas para la consulta de revocación de mandato para el próximo 10 de abril. También las actas de casilla con medidas de seguridad y otros documentos importantes, todos ellos para el buen desarrollo de la jornada electoral de revocación de mandato que serán producidos por esta misma institución. En representación del secretario de Gobernación, asistió el subsecretario de Desarrollo Democrático, Rabinad Salazar. Tanto el Instituto Nacional Electoral, presidido por el doctor Lorenzo Córdoba, como el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, encabezada por el licenciado Adán Augusto López Hernández, confiamos plenamente en los talleres gráficos de la nación. Así lo señalaron las autoridades. Una vez impresas las boletas, serán custodiadas y distribuidas en todo el país por la Guardia Nacional. Con la edición de imágenes de Luisiana Rodríguez, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.